La mujer, a la que más quiero, ella es mi niña, ella es mi linda, mi prometida Siempre te pierdo, siempre te llevo en mi corazón Porque escribo, por ti me motivo y sigo solo yo en mi camino Es muy lindo, todo el tiempo que paso yo solo conmigo Porque escribo, por ti me motivo y sigo solo yo en mi camino Es muy lindo, todo el tiempo que paso yo solo conmigo Se te abrigo cuando sientas frío, tu calor y el mío le sonrío Contigo no hay lío, desde que la miro, soy ese chico lindo Gracias por la confianza que tiene conmigo Porque me inspiro en el cuadro y escribo todos los momentos que paso contigo Todo es bello como todo aquello que tú y yo sabemos Pues nos vemos, nos desenvolvemos, cada que queremos nos perdemos Mami, yo soy tuyo y tú pa' mi, nos entendemos fácil y así yo quisiera seguir No tú ninguna, eres más bella que cualquier estrella en la luna Sin duda, te quiero tanto y hasta berrinchuda me gustas Así enojada me encantas, más tu mirada, tú me fascinas y eres la indicada Aunque ya tantas, para mí siempre tú serás la adecuada Aquella que me enamoró completamente y solo a mí Me flechó mi corazón y ahorita soy solo pa' ti Desde que la conocí, pa' mí ya no hay ni un día gris Siempre la paso feliz, tú me motivas y razón de vivir Mami, hasta el final yo te voy a amar Eres con la que me quiero quedar Te voy a llevar hasta el más allá Mi niña linda, te voy a cuidar No pienso fallar, digo la verdad Todo el tiempo te voy a ayudar Hay que disfrutar esta oportunidad Y voy a cantar lo que por ti siento en la instrumental La princesa de mis sueños, tú eres mi media naranja La que me encanta, la que brinda alegría cada que se levanta Me hechiza, me atrapa, tú ve y esa es tanta Pa' mí eres la adecuada y mi ser sin ti ya no aguanta La princesa de mis sueños, tú eres mi media naranja La que me encanta, la que brinda alegría cada que se levanta Me hechiza, me atrapa, tú ve y esa es tanta Pa' mí eres la adecuada y mi ser sin ti ya no aguanta Porque escribo, por ti me motivo y sigo solo yo en mi camino Pero muy lindo, todo el tiempo que paso yo solo contigo Porque escribo, por ti me motivo y sigo solo yo en mi camino Pero muy lindo, todo el tiempo que paso yo solo contigo Dirty Business Records